Acaban los audios. Acaba el primero. ¿Te sentís que quedaste en el medio una polémica hoy por hoy? No, capaz que sí, porque nunca pensé que un comentario que tampoco fue guau, generara tanto, generara todo lo que generó. Y la verdad, yo no iba a salir a Carnaval por eso, y bueno, acepté en una posición de aportar y de estar, digo, por el significado de Zíngaros para el Carnaval, para mí, yo fui fundador de Zíngaros, y por el hecho de reencontrarme con Aldo, digo, era una buena idea. Siempre con ese fantasmita atrás que me decía, ¿estás seguro? ¿estás seguro? Claro, claro. Estamos en un momento, lo hablábamos, mientras tomábamos un café acá, de mucha intolerancia en la sociedad, donde al que piensa diferente, o no piensa igual que yo, ya lo denoto, lo etiqueto, ya es un facho, o es una foca. O sea, y me parece que pasa por otro lado, ¿no? Por construir la concordancia, porque capaz que vos y yo podemos charlar y estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero en otras tantas vamos a estar de acuerdo, me parece que hay que pararse desde ahí. A ver, yo, y esto también lo sobrevolamos, pero, yo salí en Alacra Cana. Claro. Yo no soy anti Frente Amplio, ni anti... Izquierda. Izquierda. Es más, vos incluso reconociste un montón de loros de los gobiernos planteados. Ah, por supuesto, siempre, sí, y por ejemplo, cosas que ha hecho Tabaré Vázquez. La Ceibal, me acuerdo que dijiste algo. Sí, me ha parecido fabulosa. A ver, una cosa no quita a la otra, digo, yo no soy anti, pero como siempre digo también, yo creo que el error es el hincha. Que la pasión desborde y sobrepase la razón. Ahí están, porque yo puedo ser blanco, colorado, frenteamplista o lo que sea, digo, por ideales o por una cuestión de raíces. Pero yo no le puedo decir amena a todo lo que digan ellos, a todo lo que digan los blancos, a todo lo que digan... Hoy, por ejemplo, podrías tener alguna diferencia con alguna medida del gobierno. Sí, por supuesto. Y cuando las tengo, las digo. Pero, no soy, te repito, digo, yo me acuerdo, yo siempre pongo el ejemplo, Aracaracana, digo, si vos me decís una muy identificada con la izquierda. Sí, sí. Si no te sale primero Aracaracana, te sale segunda. Sí, claro, sí, sí. Y yo, a mí la gente me decía, digo, pero cómo vos, yo nunca tuve ni un cine o no con Aracaracana, políticamente hablando. Y me parecía una convivencia... Recordamos, gobierno de Sanguinetti cuando vos salís. Segundo gobierno de Sanguinetti. Gobierno de Sanguinetti. Y la murga desfenestraba, de Nilo Stodori. Claro. Digo, que me llevó años de enemistad, nunca fuimos amigos. No, no, pero claro. De enojo del contador conmigo. Entonces, yo creo que un simple comentario, pero es como vos decís, capaz que vos haces un comentario y decís, ah, este loco es anti-frente. No, claro, no, no, claro, o sea, que no voten no significa que, capaz que un día lo podés hasta llegar a votar, si te convencés, digo. Yo te voy a contar una cosa, que va contra todos los consejos que me han dado. Digo, porque a veces uno, cuando explica, puede llegar a decir, ah, rugó, oh, ahora, para ganarse la gente del frente, va a hablar bien del frente. No, para nada. Nada que se le parezca, no estoy ni ahí con eso. Digo, pero yo, por ejemplo, tengo un recuerdo increíble del primer mandato de Tabalevá. Y de verdad lo digo, yo vivía en Solón, y yo vi él cuando asumió, y vi, y escuché el discurso de él en las escalinatas del parámetro legislativo, yo dije, ah, puta, mirá, qué loco, ah, bueno, dije. Claro. Y yo soy de reconocer esas cosas, no soy, viste, fanático de nada. Claro. Yo soy fanático de mis hijos y de Peñarol, pero no soy fanático de nada. Y así como reconozco muy buenas cosas que ha hecho el Frente Amplio, también hablo de las que no ha hecho bien, y también hablo de lo que hizo bien y de lo que no hace bien el gobierno. Claro. ¿Está mal? Hubo como un detonante, porque vamos ya a salir de esto y vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero digo, es que fue la nota con Carlitos Barcelos, que yo sé que tenés una amistad increíble con Carlos, porque aparte hablé con él, me dijo, yo lo adoro a Luis, y la verdad que después me sentí mal, porque yo no quise generar eso que pasó después, yo quise decir lo que tenía gana, y Luis me dejó decir lo que yo quise. Pero, si no yo lo hubiese cortado antes, yo tengo la cucaracha de la cosa en la oreja, que yo le digo, ah, me están avisando cómo tengo que ir, y lo corto y no te dejo hablar. Digo, que nunca lo hice, y no lo iba a hacer ni ahí ni nunca lo voy a hacer. Digo, salvo que se termine la nota. Claro. Pero la gente me pegó y dijo, uy, qué paseo, te digo, Barcelos, por lo tanto, qué paseo de qué. Él dijo lo que tenía que decir, y yo en algunos momentos comenté que no era tan así, como por ejemplo él cosas que dijo, que no me parecían como las había dicho él. Y hasta el día de hoy estoy en desacuerdo en lo que dijo. Pero sé que tuvieron una charla después de eso, ¿no? Sí, pero con Carlos está todo bien. Sí, yo sé que está. Digo, pero la gente lo tomó como que, oh, yo no estuvo... Lo tomó de hincha. Yo no tengo ningún problema, mi programa no es un programa político. Claro. Digo, aparte, todo fue como desencadenándose en un descargo de cabritos, digo, hablando del gobierno. Bueno, digo, pero lo que dijo él a Sinovac no es tan así como lo dijo. Lo de la caja militar, hay matices de cosas que hizo el frente. Digo, pero yo no iba a debatir esas cosas. No, claro, no era la idea. No era. Simplemente en algún momento le dije, me parece que no es tan así. Y ahí la gente dijo, ¡eh, este facho! Porque pasa eso. Yo lo he dicho varias veces, yo lo conozco a Luisa hace muchísimos años, y yo sabía que vos no eres el Frente Amplista. Y jamás cambié la actitud hacia vos. Vos sabés que yo soy el Frente Amplista. Y que trabajo para el Frente Amplista. Y me parece que la reacción humana pasa por otro lado. Pero después empezaban a salir cosas increíbles, ¿viste? Aparecía en Facebook y en Twitter una foto mía en un club político de la 71, y marcada mi cara. Digo, pero yo nunca me escondí. Claro. Digo, yo fui al cierre de un club de mi abogado, Diego Durán, que es mi amigo. Sí, claro, Diego Durán. Es mi gran amigo, antes que abogado. Y me dijo, ¿te animas a venir a presentar a la gente que va? Sí, boludo, ¿cómo no es el animal? ¿Y por qué no voy a ir? Claro. Digo, tampoco fui a hacer un discurso. No, no, no. Yo no soy político ni lo voy a hacer. ¿Esto significa que no vas a salir en carnaval este año? A mí me queda una charla pendiente, si es que quieren, con el grupo, porque considero que quizás, aunque sea solo para cerrar un ciclo o un momento, pero yo te diría que hay 99,99%, viste, como los insecticidas que matan el 99.0. Que no. Siempre quise saber cuál era el bicho, 0,0001. Pero no, no, no quiero porque no quiero. Yo sé que de alguna manera igual, alguna cosita en carnaval va a haber. Sí, claro. Pues la va a haber. Bueno, pero está. Pero no es lo mismo si yo no estoy. ¿Es un nunca más al carnaval o es dentro de un rato vuelvo? Yo no quiero decir nunca. Yo creo que nunca, ni caliente dije, no salgo nunca más. He dicho lesbio, no salgo. O este año no salgo. Yo nunca voy a decir eso. Nunca lo voy a decir porque no lo siento. No siento que nunca más voy a salir al carnaval. Que tengan buenas noches. Ojo que hay más videos. Ojo que hay más audios. Es gratis. No les cobro. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres. La cobra. No les cobro. No les cobro.